El campeón es el de negro, el retador, es este Y Atlantis, es un extraordinario luchador, vean esto El nudo, hay drama Todo lo es aquel que enlaza sus ejecuciones en el ring con el aplauso de los aficionados Yo viste que le va a ser el último dragón, Atlantis, vamos a ver Charles Jr., el alumno del Diablo Velasco, va a las cuerdas con este lado Para que venga sobre Atlantis y vaya a Estrella, vamos a seguir y que forma Intenta